La formación Estamos hablando de la formación, estamos diferenciándola de la educación. Ya nos hemos referido un poco a la idea de que la formación encuentra delante de sí el asunto de algo residual que queda del proceso de formación del sujeto. Más que los buenos propósitos de la educación, que están expresados, por supuesto, en todos los formatos de funcionamiento de la institución educativa, en el caso de esta parte residual, digamos, hay una especie como de silencio, no obstante, una serie de actividades. Basil Bernstein, por ejemplo, habla de que la educación está constituida de una dimensión instruccional y de una dimensión regulativa. Es decir, define la educación como algo en lo que forzosamente interviene una regulación. ¿Una regulación de qué? Pues una regulación del sujeto. La disciplina, la puesta a punto, la introducción de una temporalidad, dijimos, el asunto de la espera, el asunto de la construcción de un proyecto. Por eso la expresión suele ser utilizada en educación, porque de alguna manera condensa como la idea de que el propósito del sujeto, el impulso, mejor, el impulso del sujeto, que está atado a un objeto sensible de manera inmediata, haya que producir en relación con él una distancia, un trabajo, una espera. Eso es parte de lo que la vez anterior dijimos, que constituía una dimensión de la formación en el sentido de una resta, de una cosa que se intenta eliminar, no sin problemas, por supuesto, pero no es algo la formación en esa parte, en ese capítulo, no se refiere a algo que se le otorga al estudiante, de algo que se le da y que él no tiene, sino al contrario, de que algo que tiene, que sería el impulso, hay que tratar de operar sobre él. La formación, en ese sentido, no es algo natural, podemos escuchar en ciertos ámbitos intelectuales, en ciertos ámbitos académicos, la idea de los niveles de desarrollo, y por supuesto son teorías, hay teorías de esas muy serias, pero, digamos, están pensadas sobre la base de una naturalidad, de una evolución, de un desarrollo del sujeto, que, digamos, no tiene en cuenta esta dimensión residual. Al entrar al lenguaje, se produjo un efecto que dijimos se llama impulso, y ese impulso no lo podemos considerar como algo natural, como algo que debe madurar, como algo... no. No, es algo que está ahí presente, en relación con lo cual podríamos dar una vuelta, esa vuelta por la cultura, esa vuelta por el otro, ese paso por los otros, ese paso por la temporalidad, de alguna manera morigera ese impulso. De manera que, de manera muy, muy preliminar, podríamos decir que la formación va dirigida, es hacia la modalidad de satisfacción del sujeto, a diferencia de lo que tenemos en educación. En educación hablamos del perfil, hablamos de la solidaridad latinoamericana, del futuro, de la ecología. No, todo eso es posible, todo eso va, todo eso puede ir. El tema es que para que eso sea posible, necesitamos transformar, necesitamos incidir sobre la modalidad de satisfacción del sujeto, que hemos resumido con la idea de lo quiero todo ya, pasar a otra idea según la cual, quiero algo que es susceptible, en lo que es posible trabajar para obtener una satisfacción de otro tipo. Eso es completamente distinto. La formación, entonces, no es algo natural, no es la maduración de un proceso, no es algo que se consigue al cabo de cierto crecimiento, de ciertos, no sé, asuntos corporales. No, no tiene que ver con eso porque ya señalamos que el sujeto al involucrarse en el lenguaje, al involucrarse en lo social, le ha dado la espalda al proceso natural y con ello, por supuesto, a todo el desarrollo que le sería propio en cuanto espécimen o espécimen de Homo sapiens. La formación tampoco es una cosa que se consigue por la vía de los enunciados, es decir, que después de haber aprendido ciertas cosas, entonces yo puedo ya declararme formado. No, no es un asunto, como hemos visto, no es un asunto de contenidos, no es un momento posterior a un aprendizaje, es al contrario, es al contrario, la posibilidad del aprendizaje está ligada más bien a eso que estamos señalando como un cierto tratamiento de la modalidad de satisfacción del sujeto. Entonces, no es la consistencia de cierto discurso al cual puedo llegar después de otros conceptos, no es la consistencia de ese discurso la que me convierte en un sujeto formado. Tampoco es, incluso menos, la formación es algo del orden de lo moral, es decir, de algo que se consigue gracias a cierta cantaleta moral que el adulto o el formador o el educador mejor tiene para dirigirnos como sujetos en formación. Al contrario, también al contrario, el asunto de la posición del sujeto, la posición moral, si quieren, vamos a tener que cambiar un poco ese término, pero mientras tanto, la posición moral del sujeto ya es un efecto de la formación. O sea, el discurso moral no me forma, sino que la formación me permite construir un cierto discurso moral. O sea, es todo lo contrario. No es natural, no es una acumulación cognitiva, tampoco es una cierta condescendencia a una cantaleta moral, y menos es, digamos, como una decisión indeterminada del sujeto, como una especie de capricho, como que uno le pregunta al sujeto, usted quiere estar formado, usted quiere ser moralmente bueno, y entonces el otro escoge entre esas dos opciones de sí y no, y entonces dice no. No, no es una decisión indeterminada, no es algo natural, no es una cantaleta moral, no es una maduración cognitiva. Es otra cosa. Vamos a ir poco a poco llegando a eso. Ya hemos puesto algunos elementos, vamos a avanzar un poco más. Hay una primera condición que ha de ser señalada como condición humana que en la que interviene el proceso formativo. Digamos, recurramos para ello a la idea de Hegel en el texto Fenomenología del Espíritu. La idea es que en el caso de los humanos, también es una brillante idea como señalábamos acerca de cómo Kant entiende la formación. En este caso también hay la introducción de un rasgo muy especial, porque consuena con todo lo que venimos diciendo, sin usar los mismos términos. Se trata de que la conciencia, la autoconciencia, es algo que se produce por reconocimiento. Esto es absolutamente trascendental, porque no sitúa la especificidad del sujeto en algo que él es, en algo que él tiene, en algo que él ha vivido, por ejemplo, que sería una especie de psicologización del proceso subjetivo, sino que ubica la especificidad del sujeto, de este que estamos hablando, del sujeto del lenguaje, como algo que tiene que ser reconocido por el otro. O sea, se es autoconciencia porque se es reconocido por otro. Imagínense ustedes, si estamos hablando de dos, una conciencia que reconoce a la otra, por supuesto que podemos pensar que es el mundo de las relaciones de un sujeto es mucho más amplio, de manera que esto que está diciendo Hegel se multiplica por el número de relaciones que tiene el sujeto. Pero esa célula inicial de una autoconciencia es el resultado de un reconocimiento de otra, digamos, ya es una radical diferenciación de una concepción sobre el sujeto. Es decir, no podemos definir el sujeto en función de lo que es, sino en función de la relación. Eso es una cosa completamente distinta. Hegel no solo plantea eso, que después, por ejemplo, va a ser la base de un planteamiento muy interesante en el psicoanálisis, que es el del registro imaginario, ya lo vamos a ver, no solo, digamos, tiene esa brillantez de dar con esa naturaleza del sujeto como relacional, no como óntica, sino como relacional. Ese hallazgo de Hegel lo pone también en contacto con una certeza muy interesante, y es que si yo obtengo el ser, si yo obtengo algo de mí a través del reconocimiento del otro, si no soy, sino por el reconocimiento del otro, hay una doble relación con el otro. Se instaura de manera constitutiva de lo humano, por eso estoy hablando de que ahí está en juego la condición humana, se instaura como algo constitutivo de lo humano una doble relación con el otro, una relación de amor y una relación de odio. O sea, nosotros no agredimos en este nivel, solamente en este nivel de análisis que estoy desplegando, nosotros no agredimos por ver mucha televisión o porque somos malcriados, no, 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 hay una agresión constitutiva de la manera como se produce el sujeto de acuerdo con ese esquema de Hegel. ¿Por qué esa agresión? Sencillamente porque si yo obtengo mi ser a partir del reconocimiento del otro, quiere decir que el otro tiene el poder de quitarme el ser al no reconocerme. Por lo tanto, estoy permanentemente en riesgo, es decir, gracias al reconocimiento del otro obtengo algo, pero esa posición del otro al mismo tiempo me pone todo el tiempo en el riesgo de perder la identidad conseguida por el reconocimiento. Por lo tanto, el otro es a la vez un enemigo y un amigo. Nosotros vemos en los niños, por ejemplo, esa relación de rivalidad permanente, en el cine también se constituyen siempre como parejas, incluso parejas que no en vano son idénticas, por ejemplo, en las caricaturas, son la misma y viven todo el tiempo en pugna entre sí. Eso, digamos, presentifica esa dimensión que está poniendo Hegel en juego. Hay algo muy característico de lo humano en esa escena, entre otras porque hay escenas como esas también en el caso de los animales. Esa es otra cosa. Hay una cosa ahí muy característica y es que lo que el sujeto quiere ser por ese reconocimiento que el otro le hace implica una cosa y es que todo objeto que está adosado al semejante se convierte en un objeto de pugna, en objeto de anhelo por parte de aquel que es reconocido por el otro. Por lo tanto, en relación con los objetos vamos a tener esa rivalidad permanente. Basta con que el otro tenga un objeto para que efectivamente se descomplete un poco el reconocimiento que hace de mí y por lo tanto empiezo yo a anhelar ese objeto, a disputarlo. Por eso los niños le exhiben al otro niño un objeto para que el otro niño entre en ese desespero del anhelo por el objeto. Bueno, esa dimensión esa dimensión que vamos a llamar después imaginaria, ese tema del reconocimiento es una relación mortífera, como hemos dicho, y vamos a tener que introducir algo entre esos dos para poder obtener el efecto formativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!